Hemos sacado a contratación un nuevo servicio de mantenimiento para nuestras calles y plazas en todo el municipio diseñado para que pueda dar una respuesta rápida a cualquier incidencia. Son cerca de 4 millones de euros en 3 años que nos servirán para tener en la calle de manera permanente a 18 personas realizando esas pequeñas reparaciones que son tan importantes y respondiendo de manera directa a cualquier arreglo de emergencias que necesitemos en cualquier zona de Cartagena. Es importante que sigamos haciendo obras para renovar Cartagena pero igual de importante o más es el mantenimiento de todas las inversiones y que esas actuaciones sean eficaces. Por eso cualquier ciudadano podrá con este servicio informarnos de cualquier desperfecto con una aplicación en la que podrán geoposicionar el problema que tienen para que nuestras brigadas lo localicen y puedan solucionarlo con rapidez. ¡Gracias!